Bienvenidos a todos al canal, mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy le vamos a hacer un review a este PIVI ValveKing BK100. PIVI es una marca ya archiconocida en el mundo de los amplificadores de guitarra, sobre todo en el metal. De hecho existe gran cantidad de marcas que quiere simular o emular su sonido, pero no es por casualidad que ellos han conseguido ese estatus en el mercado, sino por la gran calidad de sus productos en este ámbito. Y hoy vamos a revisar o a conocer un poco más de lo que es un modelo ValveKing BK100. Y adentrando un poco más en lo que son sus especificaciones técnicas, nos encontramos un amplificador que nos puede entregar 100W a full tubo. Usamos 4 CLC para poder y 3 12x7 para el preamp. Tiene 2 canales que podemos alternar con un foot switch y también podemos escoger entre 4, 8 y 16 ohmios en sus salidas paralelas. Como les mencioné, este amplificador hoy viene cargado con 7 tubos, 4 CLC para potencia, marca Ruby Tubes y 3 tubos de la marca JJ modelo 12x7. Este amplificador originalmente no viene con foot switch incluido, pero podemos utilizar cualquier modelo estándar. Ahora adentrándonos un poco más en sus controles, este amplificador trae 2 entradas de guitarra que se pueden usar simultáneamente, pero a la vez cada una tiene una función determinada, que es que tienen diferente gain de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una tiene más volumen que la otra. Y esto sirve que si vamos a usar una guitarra que tiene mucha salida en sus micrófonos, sus micrófonos son muy calientes, la podemos utilizar por el input de low gain. O en caso contrario, si tenemos una guitarra que está un poco débil de salida, la podemos utilizar por el high gain input y así balancear un poco la señal. A continuación nos encontramos el volumen del canal limpio y dos switches donde podemos seleccionar el canal, como les mencioné, este amplificador tiene dos canales y tenemos un booster para los brillos. Después conseguimos más controles, el bajo, los medios y los brillos en este canal. Y de aquí pasamos directamente a los controles del canal lit, donde vemos la perilla de gain y encontramos dos switches más, uno que nos entrega un booster en el canal lit y otro switch que nos puede entregar un poco más de gain. Nos volvemos a conseguir los bajos, los medios y los brillos en este canal y nos encontramos un river master que si lo activamos va a estar en los dos canales al mismo tiempo. Nos encontramos con su loop de efecto que para sorpresa está por la parte delantera. A continuación nos encontramos con una sección que se llama Damping, donde vemos una perilla que se llama Resonancia, que por lo que entiendo es para ajustar un poco más los bajos y presencia que tiene que ver más con sus frecuencias altas. Estas dos perillas están visualizadas para tener un poco más de control, si estamos buscando un tono un poco más apretado, más comprimido o un poco más exacto. Un bombillo que nos indica su luz encendido y apagado, tenemos el switch de standby y el switch de encendido. Normalmente este amplificador tiene el logo en la parte frontal, pero este espécimen que tenemos aquí no lo tiene así que ya saben. En la parte trasera de izquierda a derecha podemos ver su entrada para el foot switch y tenemos una perilla muy interesante que se hace llamar texture o textura. Y es muy interesante porque esta perilla actúa como una especie de atenuador y también nos hace seleccionar la modalidad del amplificador si está trabajando como en clase A o en clase AB. Y según ellos cuando lo tenemos trabajando en clase AB a full potencia tenemos un sonido un poco más moderno, un poco más tallo, más apretado. Y en su modalidad clase A tenemos menos volumen, pero tenemos headroom. Eso significa que tenemos un poco más de versatilidad y opciones respecto a conseguir algunas texturas y me imagino que por ahí viene el nombre de esa perilla. A continuación podemos encontrar un switch donde podemos escoger dentro de 4, 8 y 16 ohmios, dos salidas paralelas para los speakers y tenemos su conector para el cable de corriente. Ahora vamos a grabar un demo con este cerebro. Vamos a utilizarlo primero el solo, o sea sin más nada conectado. Si pueden ver aquí tengo un tube screamer, pero solamente lo voy a utilizar al final. Para la decana de señal vamos a utilizar esta Gixxon Explorer con cuerda sonora, sus micrófonos originales de fábrica directamente al cerebro. Vamos a este gabinete con especificaciones desconocidas y vamos a microfonear con un Shure SM57. De ahí vamos a ir a la interfaz y al software de grabación. Música 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 Vamos a iniciar el tour de Screamer. Y después de haber escuchado el demo tengo que hacer una pausa para pedirles que por favor consideren si les ha gustado el contenido del canal le pueden dar like, suscribirse y compartírselo a alguna otra persona que también les pueda hacer de agrado lo que aquí sucede. Y continuando, hablando del cerebro, pues les voy a dar mi humilde opinión. Pues como les mencioné antes con Pi, básicamente tenemos medio camino ganado porque sabemos que es una marca, tiene un background, ha hecho unos amplificadores más reconocibles o más significativos en el marco de metal. Pero hay un detalle, que la mayoría de estos amplificadores que nosotros conocemos están construidos en Estados Unidos. Este amplificador es made in China. Es decir, lo hicieron en China. Y yo sé que algunas personas tienen ciertas preocupaciones o tienen sus dudas con respecto a la mayoría de dispositivos o instrumentos fabricados allá. Pero en mi opinión este no es el caso. Un amplificador que se siente bien construido a pesar de que es muy sencillo de utilizar y muy fácil. La verdad que es un amplificador que su sonido me sorprendió porque cuando piensas en PB, te viene a la mente más 5150, EVH y todo este tipo de dispositivos. Pero respetando las distancias y sabiendo perillar, yo creo que podemos llegar a unos tonos bastante cercanos. Claro, tenemos que presionar la señal con algún otro dispositivo, como hice con el Tube Screamer. Ya que algunas veces con un 5150 ya el solo es más que suficiente. Sin embargo, hay que recordar que hay una diferencia de precio porque este amplificador tiene unos controles que lo hacen ser muy fácil de manejar, muy fácil de entender y que pareciera que lo hicieran pasar al siguiente nivel en calidad de amplificadores. Algo que también me sorprende es su versatilidad porque el limpio trabaja como debería trabajar pero encuentro timbres que me recuerdan un poco a Fender. Y en el canal Lit casi puedo reconocer a un Marshall J-CM800 sin dejar de ser PB. Porque con todas estas perillas, lo que es textura y resonancia, se abren varios campos, se abren varias opciones de tonos que podemos conseguir. Y como estamos acostumbrados aquí en el canal, siempre mencionamos lo que le cambiaríamos, lo que le agregaríamos y lo que nos gusta de este amplificador. Me hubiera gustado que la perilla de textura estuviera por la parte frontal y no estuviera en la parte trasera. Eso me parece muy extraño porque si queremos perillar, me tengo que asomar detrás del amplificador a ver eso. De hecho, creo que cambiaría la perilla de textura para adelante y enviaría para atrás el loop de efecto. Así, si tengo que usar algún pedal por el loop de efecto, no tengo tantos cables o tanto sucio a nivel visual en la parte frontal. Otra cosa que estuve leyendo es que a nivel de los tubos de la sección del Power, estos amplificadores original de fábrica vienen con Ruby Tubes. Y esos tubos se dejaron de fabricar. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que tengas que cambiar esos tubos, tienes que cambiar por otro modelo y el amplificador no va a sonar igual que como venía de fábrica. Esto no es algo de morirse, pero sí es algo para tener presente. O sea, el día que cambies los tubos, no vas a tener exactamente el mismo amplificador a menos que consigas unos tubos de estos y va a ser muy difícil. Pues algo de lo que no podemos escapar es el peso de los amplificadores de tubos y como siempre es un amplificador un poco pesado. Ahora vamos con las cosas que nos gustan. A pesar de no ser un amplificador de high gain, yo creo que cuando él anda en ese ramo nos entrega un tono bastante interesante y en lo particular a mí me gustó. Como mencioné, con la ayuda de algún overdrive para poder potenciar un poco más la señal, creo que podemos conseguir tonos muy buenos. Si estás entrando en el mundo de amplificadores de tubos, este podría ser un amplificador perfecto porque primero es muy fácil de su manejo, sin embargo creo que puede llegar a ser bastante específico con respecto a su rango. Y otra de las cosas que me gustó mucho de este amplificador es su relación calidad-precio. Tal vez alguno de sus rivales a nivel de precio pudiera ser que tal vez un buguera. Y sinceramente creo que este saldría mejor parado e incluso que duraría mucho más. Este amplificador en este modelo específicamente está descontinuado, pero se puede conseguir usado por alrededor de 300 dólares americanos. Y en buen estado yo sé que se le puede sacar mucho provecho porque recuerdo un par de álbumes que vi que utilizaron este amplificador y sacaron unos tonos muy buenos. Así que si me preguntas si vale la pena, si lo consigues en el precio adecuado, en el estado adecuado, y estás metido en el mundo de los amplificadores de tubos, no veo por qué no recomendártelo. Y si de casualidad quieres escuchar un demo full mix utilizando este amplificador o tienes alguna duda, la puedes dejar en tu caja de comentarios. Y con eso hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado el contenido. Recuerden darle like, suscribirse, compartir. Mi nombre es Eduardo Contramaestre y nos vemos pronto en un siguiente video.